¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que me importa a mí, que tú no te amé. Que me importa a mí, que me importa a mí, que tú no te amé. Me dan lo mismo si me quieres o me un día. Por mi parte nuestro amor se terminó. Me dan lo mismo si me quieres o me un día. Por mi parte nuestro amor se terminó. ¿Cuál es la necesidad? 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 No importa, no importa que tú no me hagas Te da lo mismo si te quieres con la odia Olvidarte de tu amor se te ríe Te da lo mismo si te quieres con la odia Olvidarte de tu amor se te ríe 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!